Bus Tour lo invita a descubrir de la manera más segura, económica, puntual y divertida la belleza y tradición de la blanca ciudad de Arequipa en un enigmático recorrido preestablecido de 4 horas que lo llevará a conocer los lugares turísticos de la ciudad, el Centro Histórico, Mirador de Llanahuara, los andenes de Paucarpata, el Molino de Sabandía, Balneario de Tingo, Mansión del Fundador y otros más. Además, reclama de cortesía, botella de agua y tu postal. Bus Tour. Empezamos el paseo en calle Jerusalén, 531, Campo Redondo, esquina con San Lázaro, cercado Arequipa. Visítanos en www.bus tour.com.pe